SER PODCAST Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, segunda hora de Si amanece nos vamos Aquí en la cadena SER es lunes 12 de junio Así que Luis Mi Pérez, meteorólogo de referencia de este programa Y de muchos más Luis Mi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días Buenos días, gente Oye, pasado ya el Rubicón ese del 40 de mayo Ya parece que empieza a repuntar un poquito la temperatura Pero no podemos todavía lanzar las campanas al vuelo No, porque mañana mismo vuelve a pinchar y bastante la temperatura Ya, 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 bueno, 12 de junio De cara al verano, eso sí, estoy escuchando últimamente Como si fuera un estribillo de esos de canción repetitivo No sé si llegará canción de verano Pero eso de se espera la mayor temporada de huracanes Nunca, jamás visto Eso que dicen mucho habitualmente para cerrar una crónica De lo peor está por llegar Sí, sí El otro día, por cierto, viendo hasta un true crime Sobre el asesino de la baraja Cuando no se tenía ni puñetera idea De quién era, qué estaba detrás Después, además, se supo que una de las cartas, la primera Que apareció en un lugar, en la escena del crimen Había caído Había caído Por Chiripa Y los periodistas decían Bueno, ha salido el las de copas Ahora Vendrán ya yo jugando al remigio No, vendrá el dos de copas Y después lo peor está por llegar Pero bueno, pero si no sabía nadie, nada Y en esto de los huracanes, ¿qué? ¿Está lo peor por llegar este verano o no? Pues eso se dice Pero es que se dice todos los años Y solamente un spoiler Cada vez hay menos huracanes Vale Bueno, no es... Lunes sí Lunes sí que es Aunque no lo es hasta que no llega el primer gravófono Así que, Edgar, venga, vamos a ello Vamos a ello Eso me ha recordado a esa gente que dice Yo hasta que no tomo un café no soy persona Exacto, exacto Igual después de tomarlo tampoco Con tantos tópicos ya de las narices que sueltas Pero bueno, no me voy a calentar Porque estoy feliz Estoy muy contento Estoy muy feliz A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ha llegado el verano Ha llegado el verano No van a llegar huracanes tantos Pero si el verano No necesitamos que llegue el día 21 Ni San Juan Ni Solsticio Ni nada de eso Cuando llega el calor Los chicos se enamoran ¿Ves? ¿Ves? Es que no se puede contener Dilo, dilo otra vez Cuando llega el calor Los chicos se enamoran Ya está Es que resulta que Sonia Madoc La integrante del que fue Gran dúo de éxito Sonia y Selena No se llama Sonia Madoc Se llama Sonia de Sonia y Selena Bueno, pero no Se llama Sonia Madoc Que ahora está en solitario Y actúa en solitario Bueno, en este caso En su casa la conocen como Sonia de Sonia y Selena Pero bueno, tú digo Y alguien pregunta siempre ¿La rubia o la morena? Dice Sonia La rubia Sonia, la rubia La rubia Sonia Madoc Que en este caso Ella hacía de Sonia Sorprendentemente en el grupo Y ahora ha sido entrevistada Y ahora ha sido entrevistada por Fórmula TV Y dijo que tenemos tema nuevo Que tenemos tema nuevo Bueno, espera, espera, espera No es nuevo Es el Yo Quiero Bailar Pero en italiano Como la de música ligerísima Que por cierto Fede Ratas Que aquí Servidora la ha cajado con el Pero no te flageles Que no era Soda Stereo Que es un grupo Que ya escucharemos mañana No pasa nada No pasa nada Era lo mismo Pues esto igual En este caso Sí que es en italiano En italiano Y vamos a escuchar Este maravilloso Acapella de Sonia Cuando arriba el estate La gente se enamora Es la brecha y el sole El sole Encanta Dímelo Arriba Vale, vale, vale Vale, vale Sonia Que si lo desvelas todo Luego no tenemos más Madre mía Me han venido muchos momentos A la cabeza Y entonces estaba yo Haciendo el ridículo Ya Nos lo podemos imaginar Ha bajado un poco el tono Si ya no está con tanta alegría No, es que el italiano El italiano pide eso El italiano pide Bajar Sí, pide Alegroman un tropo Se ha Sergio Adalmau un poco Lo ha hecho Bueno, voy a ponerme serio Como hacen los comunicadores De verdad Dice En la entrevista La Sonia más profunda y sincera Contestó acerca de si no estaba harta De hacer el Yo quiero bailar Que sí que es verdad Que al principio Cuando volví Después quería hacer cosas en solitario Quería hacer cosas más serias Y después te das cuenta que no Que la gente es lo que quiere Entonces El hecho de tener un hit mundial Es un privilegio Entonces No, no me cansa Claro Yo es que quería hacer cosas más serias Pero es que llega el calor Y los chicos se enamoran Claro Y la brisa del sol Claro Le pasa como a mí Le pasa como a mí Que cuando Yo también quería hacer cosas más serias Cuando llego al bar Don Quijote Digo De momento ponme una Coca-Cola cero Pero a los 10 minutos Ya me he sacudido dos alambras verdes Ya, ya Sí, sí Cuando llega el amor Bueno, oye ¿Cómo llevas lo del saludo Que nos tienes que mandar? Bisbal, por cierto Fatal Fatal, Roberto Muy mal Muy mal Mis influencias son flojísimas Ya La gente piensa que yo tengo contactos Pero a mí no me hace caso nadie Vamos a hacer una cosa Sí Vamos a hacer una cosa Vamos a ver si demostramos que No dicen que todo el mundo Todo el mundo Pero todo el mundo Población, del globo, terráqueo Que todos nos conocemos De una manera u otra En sexto grado Seis grados de separación Seis grados de separación Tengo quince con alguno me parece No, no, no Seguro que no Seguro que no Míralo bien eso Porque yo creo que es una cuestión Matemática, estadística No puede haber tantos grados Que nos separen Si amanece nos vamos a Bisbal Pues tienen que hacerlo Nos tienen que enviar ya el saludo Aún así Bueno, por lo menos Vamos a ir al primer grado Vamos a hacerlo de escala en escala Vamos a ver si Alguien se manifiesta Diciendo Yo estoy un poquito más cerca De Bisbal que vosotros Vamos a ir paso a paso Tenemos, mira Seis semanas para acabar la temporada Seis grados Seis grados Seis grados Seis grados Podríamos avanzar Tres grados Llamando a Tony Aguilar También Hombre Pero bueno No tiene gracia Bueno ya Podríamos avanzar mucho Si se nos ocurren muchas Es que se destrozó todo Claro Pero vamos a ir grado a grado Vamos a ir grado a grado A ver si alguien se manifiesta Y que se manifieste una voz Venga, manifiestense por favor Manifiestense Vale ¿Dónde estabas Edgarita? Estaba que aunque de momento No tengamos saludos David Bisbal No ha enviado eso Pero aquí en el Se Amanece Somos Bisbalibers a muerte A muerte Con él A muerte A muerte Siempre Y es que es muy top Él sigue con la cosa esa De los chiquillos Eso de los chiquillos Te refieres ¿Tú por qué nombras Los programas de televisión Como la Adolo? Quiero decir La Adolo está viendo Y dice Voy a ver eso de los chiquillos Te refieres a la Voz Kids La Adolo insulta a los niños Que cantan mal Sí, sí, sí Bueno ella insulta A todos los concursantes Y a los niños también La Adolo no tendrá Twitter ¿No? Porque la Adolo No tiene Dice que le haga Instagram Pero no Hazle Twitter Hazle Twitter Y es la hater de los haters Eso es Bueno Bisbal Que agasajó a su compañera Aitana Con muchos elogios Y bienvenidos a la Voz Pasa Palabra Me lo voy a poner ¿Y de qué? La K de qué De cacho cantante De kilo De cacho cantante La M De mami Y la H La H de ¡Hala! Bien Bien, bien, bien ¡Hala! Hoy hay dosis de rabófono No Hoy ya lunes Así de Directamente Venga, tira, tira Porque para muchos Lo del doble sentido Picantón Es una de esas cosas Que les parecen absurdas En la comedia Algo que Pues que está fuera de tiempo Que ya no se debería hacer Sí, un poco del paralelo De los 70 ¿No? Sí, que vale Qué gracioso Pero aquí se celebra El doble sentido A muerte En el que se amanece En Madrid directo Fueron a probar Rabo de toro Y es que me puede esto Ya Me puede Me puede además Como en la radio no hay imagen Da aún más lugar a la imaginación Y ya os están pidiendo Rabo, este es mío Por favor Que mañana hay corrida Vendrán mucha gente Que aquí se acercará ¿Verdad? Sí, mañana tenemos Venga Gemma Pues Cómete ese rabo Venga Amaya Sujeta el micro Que yo voy a probar Mira Amaya seguro que no le importa Mira Voy a probar un poquito Este Ay, mira, mira Cómo se deshacen Mirad, mirad Qué maravilla Bueno Pues ya está Deja dos segundos de silencio Deja dos segundos de silencio Pero ya estás contento ¿No? No, no, no A ver Ahora te lo pregunto Pero ha estado chachi un poco Tú La maña Es un poco la maña Ya estás contento ¿No? Sí, bueno Es que yo con qué poco soy feliz Es que un chaval tan majo como yo Pues pide poquísimo Un chaval majísimo Hombre Soy majo No lo digo yo Porque si lo digo yo No queda igual Pero si lo dice la voz de la ser Edgarita Qué chico más majo No ¿Ha visto? ¿Ha visto? Espera un momento O sea, no has tenido suficiente Con lo del rabófono este De ahora me como el rabo Ahora tal Ahora se me deshace Y esas cosas ¿Has utilizado a Julio López A la voz de la ser Para esto? La salida es del corazón ¿Ves que además? Suena de maravilla Edgarita Qué chico más majo Venga, va, va Venga, que cobra por palabra Ya Sigue, majo Sigue, sigue Y a ver si A ver hasta donde llegas A ver A ver A ver hasta donde llegas Quiere decir a ver si vuelves mañana Tú tira, tira, tira Atrápame si puedes Anda No, ese Atrápame si puedes Es el programa O el concurso De la ETV De Pachi Alonso Yo me declaro muy fan Pero a veces creo que A él le entran ganas De estrangular a alguien ¿Vale? Digamos que Que algunos de los concursantes No son los de saber y ganar No sé cómo explicarlo Quizás no son No son orestes De pasapalabra Tiempo ¿De quién es hermano El también futbolista Nico Williams Serena Williams No exactamente Te tenía que decir Pachi Alonso No exactamente Lo ha hecho Felini Gran fuerte Aplauso para Felini Que ha dicho Que el hermano Hermano También futbolista De Nico Es Serena Williams Eso es Ha dudado entre John Williams Y William Shakespeare También Pero cuando ha dicho Lo del hermano Y también futbolista Pues ha tenido claro Que era Serena La que cantaba con Sonia Por cierto Tengo otra más Venga Dale Dale Me fío Voy a fiar de ti Por una vez Que no sirva el precedente Pues mira Ahora te voy a atacar a ti ¿A mí? Directamente a ti Porque quiero ver realmente Si eres tan seguidor De Johan Cruyff Como dices siempre Me sé su vida Yo desde chiquitillo Que te hizo cambiarte de equipo De un equipo histórico Tú eres un rencoroso Tú eres un rencoroso Como yo era el español Y fue Cruyff El que me llevó El que Claro Venga Va Tira Tira Bueno Pues nada No tendré en cuenta eso De que campeón del señorío Cambiaste al otro Pero Te voy a hacer una pregunta Muy difícil A ver ¿Cómo le llamaban Al Barça de Cruyff Cuando era entrenador? Sí Espera Te voy a dar cuatro opciones Por favor Claro El bicicleta El guaca guaca El gol fantasma O el Dream Team Hombre A ver No soy de arriesgar Ya sabes Pero yo Venga Me la juego Creo que el Dream Team Arriesgar es esto Tiempo En 1992 El Barça de Cruyff Se ganó este apodo Al lograr el tan esperado Primer título De la Copa de Europa ¿Cómo le llamaban Al Barça? Buena pregunta Hombre Chica ¿Cómo no le llamaban? Está claro El bicicleta No le llamarían El gol fantasma No Pero ¿Cómo le van a llamar El gol fantasma? ¿Cómo le van a llamar? ¿Cómo le van a llamar? Además ¿Cómo le van a llamar El gol fantasma? Es otro Es otro Es otro Es otro Es otro Es un loro yaco Y este ha sido En Fuengirola Me han robado Mi yaco Mi Pepe Te lo encontraste así Tal cual Sí, sí Esto estaba todo ya desmontado Estaba todo tirado en el suelo Para los que nos estén viendo ¿Cómo era Pepe? Pues era un yaco normal Muy noble Criado papilla No sé si era hembra Le llamamos Paco Por ponerle Paco Por ponerle Paco Pero que era hembra Pero que Era 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 un encanto El loro Un encanto de persona Pero habéis reparado en todo el audio El sinsentido que es esto Que el hombre estaba muy afectado Que un abrazo Sí, sí, sí Pero no sabes si El que haya desaparecido es Pepe Paco Paca Porque luego dice que era una hembra Sí Habrá que investigar esto Pero huele raro Inquietante El caso del loro Con personalidad múltiple A veces Paco A veces Paca A veces Pepe Incluso no descartemos Que Pepe Crea ser un pato Y Paco Una cigüeña También puede ser No lo descartemos Sí que no lo descartemos Bueno voy a ir terminando Y ya que no me has preguntado Por cómo me ha ido el fin de semana Te diré que a mí bien Genial Tranquilito Pero a mi hermano Germán Flaido fatal A ver Edgar Joder macho Es que Rapofo Después me cuelas Lo de Julio López Que le hace Esto no sale Esto después tiene que salir Del presupuesto del programa O sea Lo de la tontería esa De Edgar Qué chico más majo Esto nos cuesta una pasta No quiero que suene mal Edgar Pero no puedes hacer de esto Tu diario O sea Hablas de tus amigos De tu madre De tus sobrinos Hablas de tu hermano Hablas Es que el chaval está fastidiado Bueno El chaval me refiero A un mostrenco de 46 años Que fue a la feria de atracciones El sábado Con sus dos hijos En Terrassa Y nos envió En el grupo de la familia Siguiente Sí La vida es pasárselo súper bien Cinco euros el viaje Del saltamontes y el deso De toda la vida Cinco euros el viaje Ochocientas treinta y seis pesetas Subirse una vuelta Que te dando vueltas Y adiós Tres veces has subido cada uno Treinta euros Cinco mil pesetas Me ha costado la tarde Venga No tengáis hijos Venga no tengáis hijos O sea que tu hermano Ahora sí que es que tengo aquí a Barceló Barceló que tal Ángel Buenos días Que el hermano de Edgarita Que continúa Continúa pasando euros a pesetas Ochocientas treinta y seis Sí lo he oído yo Lo sigue haciendo así O ha sido solo por este audio Por si salía en la radio Edgar Ha sido por el dolor Porque como él ha pasado De cuando se subía en la feria Valía doscientas cincuenta pesetas Y ahora son ochocientas treinta y seis Ochocientas treinta y seis pesetas Dice Yo hace tiempo ya Hasta hace poco para los precios así Grandes Yo qué sé Lo que valía un coche Una casa Pero era ya ni eso no Ya pensamos en euros Hace muchos años Que ya no ha pasado pesetas Pero tú porque ya pensabas en dólares De chiquitillas Vamos totalmente Te fue más fácil Totalmente ¿Qué tenemos para arrancar la semana? Bueno pues tenemos para arrancar la semana A ver cómo la arranca Sumar Después del acuerdo Del fin de semana A ver con qué ánimo Y con qué espíritu Levantan la semana Y al margen de esto Viene Bob Pop Que además viene aquí hoy Al estudio de Radio Madrid Para hablarnos De cosas que son mejores En carne y hueso Es de esas listas de Bob De esas cosas que ganan en persona Exacto Cosas que son mejores en Carrigo Y después en el Mitos 2.0 Con Pepe y con Sergio Eso de que de tan bueno que eres eres tonto Pues eso Tú me lo has dicho a mí Mirándome a los ojos Es que de tan bueno que eres eres tonto Entonces si es verdad eso Que la gente buena Acaba siendo tonta ¿Tú qué crees? O es realidad No yo creo que hay gente buena Que no es tonta ¿A que sí? No yo creo que hay gente buena Y aunque te digan que eres tonto Pues bueno pues mira tú Y qué Y qué Y ya está Venga Una pues nada más Os oímos como siempre A partir de las 6 hasta ahora Oye eso del no tengáis hijos De tu hermano Eso del final decíamos Que ha sido demoledor Sí Pero la experiencia no En la feria Y además Pero que son 30 euros En 20 minutos Comparado con la sonrisa De unos niños Hablando de sonrisa Sigo con mi diario Sigue con tu diario Tú con lo tuyo ¿No? Tú ahí a piñón Sí yo a mi rollo Porque tengo la reacción real De mi madre Al audio de la feria De mi hermana Ay este Una hater Una hater Ay que hermana Ay hijo mío Lo estaba escuchando Y me estaba meando Es que es la hater De los haters Ya te digo O sea Se está De una desgracia De su hijo Quiero decir Una desgracia cotidiana Pero una desgracia Al fin y al cabo Se está meando de risa De si me has agarrado Una pelea de monos Mi hermano Pues eso Y nada Y ya que estamos hablando De atracciones Quiero recuperar un momento De hora 25 De ayer por la noche Y hoy terminamos En Disneyland París El famosísimo parque temático Situado a las afueras De la capital francesa No es el mejor sitio Para visitar estos días Porque tiene a su personal Con un enfado monumental Por sus condiciones laborales Las personas que se ponen El disfraz de Mickey De Minnie De Pato Donald Quieren una subida de sueldo Y a lo largo de esta semana No ha sido raro Verlos manifestándose Entre los clientes Que acudían al parque de atracciones Y de momento El conflicto en el recinto Está lejos de solucionarse Bueno Yo me acabo de hundir Porque yo pensaba Que era Mickey de verdad El que estaba Pero bueno Esto del conflicto de mascotas No lo predijeron los Simpsons Por una vez Lo predijo Bob Esponja En concreto El que se viste de Bob Esponja En la Puerta del Sol De Madrid Que se lió a galletas Con el que va de Mario Bros Que lo vio todo el mundo Eso lo hemos visto todos Yo no sé si formaba parte De una campaña promocional Pero le salió muy bien Porque ha dado la vuelta al mundo Así que Disneyland París Que no se llama Euro Disney No Yo creo que no se llamó Euro Disney Le hemos llamado así Euro Disney Oye vamos a preguntar Si antes al principio Era Euro Disney Incluso tenía el logo Que ponía Euro Disney Bueno si quieres lo preguntamos Pero a mí no me suena Porque hay otro en Estados Unidos Ya claro Pero Euro Disney El otro era Disney World Y este era Euro Disney Euro Disney Pero no le llamamos así Un poco De andar a la remandille De andar por casa No lo sé A ver Ahora me haces dudar Da igual Lo preguntamos a los oyentes Que saben de eso Y buscaré yo una acreditación Porque Siendo un humilde locutor En la primera Navidad 1992 De inauguración de Euro Disney Fui a hacer un programa De la cadena SER Que me enviaron allí en directo El primer fin de semana De Navidad Y yo diría que era Euro Disney Es verdad No lo sé No sé Da igual Tengo dudas A ver Disneyland París O Euro Disney O como se llame Que sigue viviendo momentos de caos Por la protesta masiva De los trabajadores De ese parque Que exigen una mejora De las condiciones laborales Y de conciliación Así que los personajes De Disney Están en huelga Y este programa Como siempre Adelantándose Exclusiva de Si Amanece Ha tenido acceso A las negociaciones Bueno amiguitos Tenemos que ir Todos a una Los peces gordos Están en ese despacho Esperando para que Aceptemos una oferta A la baja ¿Qué coño dices Donald? Se te entiende Menos que a Cárdenas Vale, vale No discutamos Entre nosotros El enemigo Está ahí dentro Venga Vamos a llamar A la puerta De los jefazos Adelante Uy Lo siento No admitimos perros Vaya por Dios Pluto Espera ahí fuera Por favor No, no Si lo digo por ese Por Gufi Pero si no es un perro ¿Y qué coño es? Es un Un No lo sé Pero no es un perro Vale, vale Que pase Pero como se me En mi moqueta nueva Os lo descueto De sueldo A ver ¿Qué larices queréis? ¿Y a esto qué le pasa en la voz? Parece el gangoso De los chistes de Arevalo Es el pato Donald Toda una institución De Disney Lleva trabajando Desde 1934 Joder 89 años De antigüedad De la empresa Como lo despidamos Nos saca hasta El castillo De las princesas Uy Pues eso no es nada Yo llevo trabajando Para ustedes Desde 1928 Y me siguen tratando Como a una rata Ah, pero tú no eres Una rata No Soy un ratón La rata Ratatouille Otro al que tenéis explotado Todo el día Metido en una cocina Joder Qué lío Bueno ¿Me vas a decir Que pedís para volver al tajo O no? Puede decirlo a alguien Al que se le entienda Por favor Yo mismo Queremos más dinero Y más vacaciones Pero este perro Lo que sea es tonto ¿De qué se ríe? No lo puede evitar Es su personaje Igual que mi voz de pito Que parece que me hubiera pillado Los catapines Con la puerta del coche Madre mía Estos frikis Me están poniendo de los nervios Ya podíais haber Mandado a negociar A la pelirroja Esa buenorra De dibujos animados ¿Cómo se llamaba? Jessica Rabbit ¿No? Si amanece Nos vamos Cadena ser ¿Pero qué dices? Miri ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el patodón Laura? No lo he entendido Ni yo Ni siquiera Ha venido un poco chispi Hoy el patodonado Un poco chispadillo ¿Qué ha dicho el patodón? ¿Qué ha dicho el patodón? No lo he entendido 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 Como te sigas riendo así, no te vamos a pagar Te lo pasas tú demasiado bien Pero vaya forma más buena de empezar la semana Sí, sí, sí Porque en lo meteorológico, ¿cómo vendrá? Lunes de momento bochornoso, más que caluroso Y otra vez en el norte del país Van a más ahí los trenos de tarde Y en los archipiélagos Solazo, ¿no? Cuéntame, cuéntame, Luis Sí, de momento hoy va a ser en Baleares Y Canarias, donde el sol va a ser más dominante Donde también el ambiente va a ser bastante Más cálido y bochornoso, sobre todo Mucha humedad, al igual que en Andalucía En casi toda Andalucía, esperamos un día tranquilo Pero en cambio, en el Cantábrico, Galicia Todo el Valle del Ebro, Aragón, Cataluña El norte de Madrid, norte de Castilla-La Mancha Esta tarde, muchos Chubascos y tormentas, y cuidado en Castilla Y León, Aragón, Galicia Y Asturias, en esas comarcas O en esas comunidades, va a haber tamborradas Muy fuertes, y con esa sensación Sobre todo de lo que os digo, de bochorno Más que una temperatura muy elevada Ahora mismo, por ejemplo, 12 graditos En Ávila, 16 en Granada O 20 en Badajoz Bueno, oye, y eso de cuidado Con los huracanes este año ¿Esto es gratuito? ¿Es una advertencia gratuita? ¿Tiene alguna base? ¿Algún fundamento o no, Luis? A ver, todos los años se dice Y todos los años, pues, o todos no Pero la mayoría de años no se cumple Este año sí que hay una base Para que se diga eso Y es que el Atlántico está más caliente Que nunca Para que nos entendamos Desde que se toma las temperaturas del mar Se ha desecho el patadón El patadón lo ha pillado por otro lado Pues sí, sí, está Se va tomando la temperatura del océano Y desde que se tienen registros No había estado tan cálido De hecho, justamente en nuestro país Entendido como el Cantábrico Que es, lógicamente, pues un apéndice De ese Atlántico Es donde más cálido está Está casi 4 grados por encima De lo que toca Y un mar que sea más cálido Un océano que esté más cálido Es un mar que es más propenso A formar grandes tormentas Y grandes sistemas como huracanes Por tanto, la base existe Pero muchas veces Lo del calor y lo del caldo Son los padres Ya, o sea que influyen muchos factores, ¿no? Imagino que es lo que puede hacer Que haya más o menos huracanes Ya veremos Uno que quiero introduciros hoy Para que ya cuando vayáis a saber y ganar O donde sea Podáis dar una buena respuesta Los huracanes se forman básicamente Porque puede hacer mucho calor en el mar O porque el mar está muy caliente O porque hay poca cizalladura del aire Un huracán es un sistema de nubes Muy grande Muy extenso Y muy denso O sea, arranca casi desde el mar Y se va hasta los 14, 16, 18 kilómetros de altura En esa subida del aire Cuanto más vueltas da Cuanto más cambio de dirección del viento hay Más difícil es que se forme un huracán Por tanto, tenemos que tener un viento Que en toda la atmósfera, llamarle así Se mueva en la misma dirección Cuantos más cortes de viento haya En un sitio del norte En otro del sur En otro del oeste Ya os digo, a medida que vamos subiendo Más se aborta la formación de ese huracán Y muchas veces no se tiene en cuenta No se forman huracanes Porque hay esos cambios de viento Que es justamente Lo que estamos teniendo estos días No se están formando todavía sistemas tropicales Porque hay esos cortes de aire en la atmósfera Seguiremos hablando Luis V. Pérez Un abrazo conmigo Hasta luego Hasta mañana Bueno, que ayer Ayer domingo, 11 de junio Se cumplieron 30 años del estreno de Parque Jurásico Película dirigida por Steven Spielberg Una película que marcó un hito en la historia del cine Lo ha logrado Ese loco hijo de puta lo ha logrado Elía, hay que descartar la teoría De la sangre fría Estábamos equivocados Es una criatura de sangre caliente No puede vivir en un pantano ¿Cuánto mide su cuello? ¿El 7,5 o 8 metros? El Brachiosaurus, 9 9, 9 metros Ahora solo veo películas dobladas por Pato Donati ¿Verdad? Sería maravilloso todo, ¿verdad? Bueno, a ver Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill Son algunas de las caras que recordamos Cuando tenemos que hablar de esta cinta Una de las más importantes en el género de aventuras De finales de los 90 Y muy relevante por varias cuestiones Soy como Luis Mí Hoy vamos con una, venga Parque Jurásico no solo fue el arranque De una prestigiosa saga de películas Aunque esta ya se trataba de la adaptación de un libro Sino que además fue una de las primeras En utilizar animación generada por ordenador De forma notable Tim, ¿puedes decirme qué son? Son gra... Gra... Gala... Calimimus Esos son... Carni... Son... Carnisaurios Cambian de dirección a la vez Como una bandada de pájaros huyendo de un depredador Pues... Huyen hacia aquí Las imágenes de los dinosaurios de la película Marcaron un antes y un después En cuanto a animación se refiere Pero este ejemplo no es el primero Ni mucho menos el único, ¿no? Conocemos bajo las siglas de CGI Y al término imagen generada por computadora Que es una técnica que aunque ahora esté muy implantada En sus inicios fue todo un hito Hoy vamos a repasar algunas de esas películas pioneras En la animación por ordenador Porque a ver, si os digo que el primer caso Se remonta a 1958 ¿Cómo os quedáis? No, nos quedamos muertos No te has equivocado de... Claro Seguro que no te has equivocado de fecha No, no, no A ver, la cosa es que tiene un poquito de trampa Porque la animación en cuestión en este caso Está muy reducida Pero no es falso Ahí está En este año Alfred Hitchcock Estrenó una de sus grandes obras Que es Vértigo Que fue rodada además un año antes En el 57 Bueno, pues los títulos de crédito de Vértigo Fueron diseñados por Saul Bass Y animados por John Whitney Por lo tanto, podemos afirmar Que en los créditos de Vértigo Es ahí donde se encuentra el origen De la animación por ordenador Efectivamente Pero digamos que el primer gran ejemplo Es algo posterior Del año 73 Estamos hablando de Westworld Conocida como Almas de Metal Que en esta película La animación está presente Gracias al punto de vista De uno de los personajes En concreto El de un androide Que su visión del mundo Podríamos traducirla Como que está un poco pixelada ¿Qué le parece? Creo que habría que renovarle los cables No, mejor que repararlo Yo reemplazaría todo el equipo ¿Con un 10? Póngale un XX50 Si hay en existencia Tienen una vida más larga Un 50 quizá no quepa Tal vez introduce más adentro En la cavidad La unidad integradora Lo intentaré En el año 77 Llegó a las alas La primera entrega De la guerra de las galaxias Que es desde luego Uno de los grandes clásicos De la ciencia ficción De todos los tiempos Soy C-3PO Relaciones cibernéticas humanas Estamos hechos para sufrir Es nuestro destino en la vida Necesitamos urgentemente un amo En la película George Lucas mezcló Efectos visuales De última generación Con otros más tradicionales Un poquito más antiguos Los espectadores Vieron una pequeña secuencia Creada por animación Que se trataba del plano De un modelado en 3D Que los protagonistas Realizan de cara A planificar su ataque final Han Solo Soy el capitán Del halcón milenario Chuy me ha dicho Que buscáis transporte Para el sistema Alderaan Cierto Siempre que sea Una nave rápida ¿Una nave rápida? ¿No habéis oído hablar Del halcón milenario? Teníamos que haber oído hablar Es la nave que hizo la carrera Que se leen menos de 12 para segunda Avanzamos ya hasta 1981 Con Trump Esto no te va a favorecer nada Flynn De verdad Quieto Por favor No te das cuenta De que no puedo permitir ¿Y cómo esperas dominar el universo Si no puedes resolver Unos cuantos problemas complicados? Vamos muchacho Demuestra lo que vales Me gustaría luchar contra ti Y ver de qué estás hecho ¿Sabes que no te pareces nada A las fotos? Mi última advertencia Estás cometiendo Un grave error Flynn Voy a tener que ponerte En la refina de juegos ¿Quieres jugar? Pues vas a tener juegos Bueno En el momento se trataba De lo más novedoso En el terreno de la animación Por ordenador Y además la historia Tiene bastante que ver Con lo que nos contaba antes Juan Botella de los Hackers Porque el protagonista Es un programador de videojuegos Que se queda atrapado En un diseño creado Por el mismo Donde un programa Lo tiene absolutamente controlado Todos los programas Tienen el deseo De ser útiles Dentro de unos momentos No podréis comunicaros Entre vosotros Ni con vuestros Inútiles programadores Deberías haberte unido a mí Hubiéramos formado Un equipo magnífico Y el primer personaje Completamente creado Por ordenador Para una película De imagen real Es El caballero Que sale de la vidriera En El secreto De la pirámide La empresa de efectos visuales Encargada de crear Esta imagen fotorrealista Que además lleva un láser Fue una productora Creada por George Lucas El encargado además De la supervisión De esta creación No fue otro que John Lassiter Que es uno de los fundadores De Pixar Es verdaderamente Despreciable Un estudiante culto Actuando como un chimpancé No señor Snellgrove Solo se divierte un rato Seguro que usted Aún recuerda Lo que es la diversión Lo para Además el joven Holmes Es demasiado presuntuoso Confía en exceso En sus dotes Nunca encontrará Ese trofeo Apuesto una guinea Que sí Hay películas Que quizá Por su lejanía Con el género De las de ciencia ficción Se nos olvida Que también incorporan Estas técnicas digitales Y una de ellas Es Forrest Gump Donde tenemos animación Por ordenador En dos ocasiones La primera se trata De un montaje No sé si recordáis Que está creado Para hacer que el personaje De Tom Hanks Conozca En un momento dado Al presidente John Kennedy Le estreche la mano Lo mejor que tiene Conocer al presidente De los Estados Unidos Es la comida Te meten en un cuartito Y allí puedes comer Y beber lo que te dé la gana Y como primero No tenía hambre Pero sí sed Y segundo Todo era gratis Debí beberme Como unos 15 refrescos Enhorabuena ¿Qué siente usted Al estar en la selección? Es un olor señor Enhorabuena ¿Qué siente usted? Que tengo que hacer pis Creo que ha dicho Que tiene que hacer pis Y la segunda Tiene que ver Con el personaje Del teniente Dan Que sufre la amputación De sus dos piernas Después de un accidente En la guerra de Vietnam Lo que hicieron Los animadores De la película Que fue Bueno pues una técnica De la invisibilización A través del CGI De un croma Y de una tela azul Supongo que el teniente Dan Pensó que hay cosas Que no se pueden cambiar No le gustaba Que le llamaran Inválido Como a mí no me gustaba Que me llamaran idiota Nunca te he dado las gracias Por salvarme la vida Y finalizamos Con una de las más queridas Por el público infantil Con Toy Story En el 95 Se filmó La primera película Creada íntegramente Por ordenador Que no solo revolucionó A Pixar Y a millones de espectadores Sino a todo un sector Bienvenido a un mundo Donde los juguetes Cobran vida Podéis salir chicos No hay moros en la costa Es la hora del show Woody el veterano Desenfunta Oh Me has vuelto a ganar Buzz el novato Un láser Una bombillita Que parpadea Que le pasa Envidia su láser Dos héroes preparados Para todo Menos para soportarse No me gustan Los enfrentamientos Pero eso cambiará Cuando traspasen la frontera Y entren en el mundo real Donde el juego Se llama Supervivencia Sin quitarle ningún tipo De mérito al estudio También hay que explicar Cómo se hizo esto Aunque crear el modelo De un personaje en 3D Es algo muy muy complicado Y sobre todo Muy costoso Una vez tienes hecho Un personajillo Ya los tienes hechos todos Por lo tanto La labor de los animadores En este caso Consistió en crear Un modelo Para cada personaje Pero que sirviera después Para toda la película En lugar de ir dibujando Plano a plano Cada figurita Andy Vamos Ya tienes que tomar decisiones ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué vas a hacer Con los juguetes? ¿Quieres donarlos A Sunnyside? No ¿Venderlos por internet? Mamá Nadie querrá Esos juguetes viejos Son chatarra Vale Te doy hasta el viernes Lo que no te lleves A la universidad O subas al desván Irá a la basura Lo que tú digas mamá Bueno pues hemos aprendido Hoy muchas curiosidades Sobre este mundo Películas que podemos ver ¿Dónde? Laura Parque Jurásico Está en Netflix Vértigo en Filming Almas de Metal Y Forrest Gump En HBO Y La Guerra de las Galaxias Tron y Toy Story Están en Disney Plus Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 38 4 y 38 En Canarias Turno del repaso a la prensa Con Adriana Mourilos En todas las portadas Aparecen referencias A las próximas elecciones generales Del 23 de julio La petición de voto por correo Apunta a cifras récord Es el titular del país Fuentes sindicales Estiman que se llegará A los 2,7 millones De papeletas Casi el doble Que en los comicios De 2019 Feijó rebajará El IRPF Para clases medias Y bajas Es el titular de la razón El líder del Partido Popular Impulsará un programa reformista Y con bajadas de impuestos Para impulsar el crecimiento Desde Génova Estarían convocando A representantes De distintos sectores Para elaborar así El programa de gobierno De Feijó Para ABC Feijó Ganaría las elecciones Publican hoy la encuesta Agat 3 En la que cuentan Que el líder del PP Superaría los 150 escaños Y dejaría al PSOE Sin opciones La suma de izquierda Se queda muy lejos De reeditar el actual Gobierno de coalición Alberto Nídefejo Es evidente Que no nos podemos confiar Pero tampoco os puedo mentir Creo que las cosas van bien Y debemos de ir bastante bien Porque están empezando A pasar cosas Que pasaban aquí Cuando había elecciones Y después ganábamos Todos se pasan el tiempo Insultándome Y toda izquierda Está más preocupada En hacer las listas Que en presentar En su programa electoral Precisamente en ABC Encontramos estas declaraciones De Feijó Sánchez ya ha asumido La derrota Y ha pedido además Una fuerte movilización electoral Pese a la fecha elegida En el mundo Encontramos una entrevista A los nuevos varones Del Partido Popular Este periódico habla Con Carlos Mazón Próximo presidente De la Comunidad Valenciana Y con Jorge Azcón El presidente de Aragón Los ha citado En el punto Entre las dos regiones Y el titular es este Las ganas de cambio Van a desatar un tsunami El 23J Todas las portadas De la prensa generalista También se hacen eco De esta noticia deportiva El triunfo de Djokovic El serbio gana La final de Roland Garros Y supera a Nadal Como el tenista masculino Más laureado Cuenta el país Djokovic recupera El número uno Es lo que destaca La razón Y ABC afirma Que se queda solo En la cima del tenis Djokovic El más grande Es el titular De la vanguardia Más detalles Ahora enseguida En los deportes Con Edgarita Más titulares De momento Empieza la exhumación De 128 víctimas En Cuelgamuros Es portada del país Un equipo de 15 técnicos Inicia hoy Las tareas de exhumación En el antes conocido Como Valle de los Caídos Tratarán de recuperar Los restos De estas víctimas De la guardia civil De ambos bandos De la guerra civil De ambos bandos Reclamados por sus familiares Algunos descendientes Llevan 20 años Esperando este momento Y en la razón Destacan que el equipo Forense accede hoy Al osario De la capilla del sepulcro En virtud de un fallo Judicial de 2016 En cumplimiento De la ley De memoria democrática Leemos en el diario.es La jubilación De los boomers Lastrará el PIB Durante dos décadas Encontramos este titular Como gran destacado En la portada De la vanguardia El envejecimiento De la población española No solo mermará La fuerza laboral Sino que afectará También al consumo Del exterior Los cuatro niños Que fueron localizados En la selva colombiana Están en condiciones Clínicas aceptables Es portada de la razón Los médicos aseguran Que los niños Permanecerán aún así En el hospital Dos o tres semanas Recuerda este diario Que la odisea Empezó con el accidente Del 1 de mayo Cuando se estrelló El avión En el que viajaban Los cuatro niños Iban con su madre Otro adulto Y el piloto Se estrelló en la selva Amazónica Y a partir de ahí Se puso en marcha La operación esperanza En el mundo Leemos que los indígenas Que encontraron a los menores Narran como fue la búsqueda Cuentan que los niños Pidieron comida Y que uno de ellos Preguntó por su madre Fallecida En la vanguardia De este titular El rescate de los niños Reivindica a los indígenas Y para cerrar Para la contraportada Este titular Se busca pensamiento A largo plazo Cuenta la vanguardia Desde su portada Que el cortoplacismo imperante Impide abordar Los grandes desafíos Analistas y pensadores Alertan desde hace un tiempo De esta deriva Que a su juicio Impide abordar De forma coherente Los grandes desafíos Del planeta Y en la actualidad deportiva Edgar Ayer fue una noche De muchísimas emociones En los playoffs De ascenso A las diferentes categorías Para empezar El Alavés y el Levante Empataron a cero Y el sábado que viene Se va a decidir Quién es el último Que sube a primera división Sí Y a mí me flipan Estas cosas de promociones Playoffs Y todo eso Eso es una locura A los que no les gusta tanto Es a los que tienen que jugarlos Porque se dejan la vida en ello Luis García Plaza Entrenador del Alavés Se quejó De las pérdidas De tiempo Del Levante Los árbitros ya lo sabéis Lo que digo siempre Es verdad Y se lo he comentado Del árbitro Ahora Ojalá nos pongamos Por delante Ojalá Que es lo más difícil De hacer Y me dejen perder Un minuto Cada vez que saque Espero Espero O sea Hay que ponerse por delante Porque si no No puedo perder tiempo Y además El Levante Echó su partido Y lo entiendo perfectamente En la fase de ascenso Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Pero estoy moscadísimo Oye La Liga Smart Bank Es la segunda ¿No? Sí En la fase de ascenso La mejor Porque hay ahora mismo La categoría reina La del español Ahora es Smart Bank Bueno pues En la fase de ascenso A la Liga Smart Bank La segunda Ya estaban configuradas Las finales Por una parte Se la jugarán Al Corcón y Castellón Por la otra Real Madrid-Castilla Y el Eldense Sí Y eso Sí que es fútbol De verdad Madre mía Qué tarde Eche viendo Primero el Castellón Depor Y luego el Castilla Barça B El Castellón Que llegaba con desventaja El partido se le pone de cara Llegan al 93 Y ya iban a la prórroga El portero del Depor Se le para al contador Le da un meco a uno del Castellón Penalti Y se entiende todo ¿No? Hombre Mejor que Alba Donald Se entiende Sí, sí, sí Con tus tecnicismos habituales Pero sí, sí Se entiende Pues tira el penalti al Castellón Lo falla Prórroga Marca el Depor Luego Castellón Y se acaba Una buena película de los hechos Perfecto Vamos Otra vez que nada Que el Depor se queda sin poder ascender Vamos a escuchar al gran Lucas Pérez Que dejó todo por ir al equipo de su ciudad Y al final nada Tendremos que limpiar la mente Y ya está No queda otra desde aquí Pedir mis más sinceras disculpas Lo siento mucho de corazón No hay cosa que más me duela Que no haber conseguido el objetivo Y ahora mismo lo que le diga la afición O a la ciudad No va a servir de nada Simplemente decirles que Volveremos con muchas más ganas Y ya está Que ya estoy preparado Para la siguiente temporada Ahí está Este tío es un ejemplo Y que se queda Que se queda Esto va por alguien Bueno, tú sabrás No, no, ahí lo dejo Por su parte El Real Madrid Castilla De Raúl González Necesitaba ganar por dos goles Para poder empatar la eliminatoria En el Clásico de Filiales Lo hizo Inestremis Pero lo hizo Con un gol de penalti En el minuto 90 Gol que llevó a una locura tal Que se llevó la grada Del Alfredo Díaz Téfano Con el resultado De algún herido leve Yo no sé si el presidente Tendrá algo que decir De si es un fallo de construcción Ya que como él domina el tema Vamos a preguntarle Si quieres Presidente Florentino ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué ha pasado? Buenos días Pues a ver Como te lo digo Es que me he dejado Toda la pasta Entre Bellingham Y el techo retráctil Del nuevo Bernabéu Y claro Pues no hay para mantenimiento Del Díaz Téfano Correcto Bueno pues nada Vamos a escuchar A su entrenador del Castilla Raúl González Blanco Que habló sobre su futuro Cuando termine la temporada Pues bueno Veremos que Cual es la mejor solución Pero la mía Siempre estar aquí En el Real Madrid Luego Me encantaría Seguir aquí Me encantaría Continuar Y creo que Eso es lo que va a pasar Te quiero decir Raúl es Real Madrid En tenis Terminó una edición más De Ronald Garraud Con la victoria Del serbio Novak Djokovic Se impuso en tres sets A Kasper Rut Noruego Por 766375 Y no le estaba exultante Por ser ya El más laureado Me encanta eso Del más laureado Y sobre todo Muy agradecido A los suyos Y se maneja Bastante chache En castellano Sí ¿Por qué no? Seguimos Con esta sensación Increíble Es uno de los momentos Más importantes De mi carrera Y de mi vida Muy muy feliz De compartir Este momento Con toda mi familia Y mi equipo Sí soy solo Su la pista Pero Es siempre Un suceso Del equipo Bueno Pues la verdad Es que ya no tengo Que traducirlo ¿Eh? Preparadse Se ha preparado El hijo de puta ¿Algo más cedida? Sí, sí, sí No está bien dicho 14 para las 6 Para las 5 En Canarias Ración de empatía En este segundo grado Venga, empecemos por ahí Dice el diccionario De la Real Academia Española Que empatía Es la capacidad De identificarse Con alguien Y compartir Sus sentimientos Vamos Que empatía Es María Patiño Escuchando lo que le pasa Alejandro Sanz Él básicamente Lo que nos viene a decir Es que los escenarios Los siente como su casa Y que es ahí Donde más felices Yo lo entiendo Yo soy muy feliz aquí Pero María Patiño No es nueva en esto de la empatía Lo practica desde hace mucho tiempo Pues en sus sálvames Sus socialites Y también en sus fiestas de guardar Bueno, a mí que se divierta Y no tengo nada que decir De hecho es algo Que a mí también me gusta bastante Venga, volvemos a su momento empático Que tuvo ayer Con Alejandro Sanz Pero esos horarios Esa vida tan irregular Que implica una gira Que yo todo El horario del De Luz Si lo llegó a tener De lunes a domingo Yo no podría llevarlo a cabo Imagínate que tuviera que hacer giras Como el De Luz Imagínate A ver, espera Roberto Estoy pensando que empatía Igual no es la palabra más adecuada Para María Patiño En estos casos En los que muere Por contar sus propias vivencias Porque acordaos de la Navidad Y de Mariah Carey Vamos a verlo, venga Lo compartimos Lo compartimos con todos Eso soy yo Y salgo en el videoclip Hay como mucha gente Eso soy yo Otra vez Mira, eso soy yo Venga, María Carey Es algo completamente accesorio Si tenemos en cuenta Que se ve la cara de María Patiño Medio borrada en un videoclip Del artista grabado en un concierto Bueno, de María Carey Venga, vamos a volver a Alejandro Sal No sé si María Tú nos lo decías también Que eras muy feliz en el plato Porque pasa algo No, no, no Porque cuando tú estás mal Y llegas al puesto de trabajo Si realmente te gusta Te olvidas de todo lo malo Entonces a mí me parece Que siempre para mí El trabajo ha sido Una inyección positiva El trabajo como inyección positiva Sobre todo si puedes contar Qué cosas haces en tu otra vida Otra vez Patiño está ahí ¿Sabes lo que hice ayer por la tarde? No Pues estuve bailando Con unas monjitas Sí, me lo pasé pipa Y comento Pero a ver, malpensados Ya oigo voces diciendo Que si María Patiño es egocéntrica Que si tiene afán de protagonismo Pues no Listos, malpensados María lo hace por todos nosotros María se debe a su público No, no, no Porque es verdad Porque aquí al final Tengo que pensar en el espectador Y dejo de pensar en mí Y eso me ayuda Deja de pensar en ella Roberto A ver qué hace María Patiño A partir de hoy A ver, todavía le quedan días a sálvame A ver, la última información es que Su último día es el 16 de junio Pero Esto es como cuando dejas de fumar Que hay gente que se lo quita Pues poquito a poco A partir de hoy Sálvame va de 5 a 7 Que se han cargado Sálvame Limón Y claro Se ha despedido María Patiño Ay, que termina en Limón Que empieza Sálvame Naranja Adiós Limón Adiós Limón Hasta siempre Adiós Besos al Limón Ojo que Sonsuelo Sonega Compite en la primera media hora De Sálvame Porque ella va a empezar A las 6 y media A ver si se va a convertir En, yo que sé, una diva Ya, ya, ya Unos que han dejado Limón Y otra a la Que se le han puesto los dientes largos Bien, y en el menú grabófono Toca ración de tópicos A esta hora aquí en la cadena SER Tópicos, topicazos A ver, sí, topicazos Porque Pipi Estrada Es la combinación perfecta De algunos de los tópicos Que más nos gustan Porque si yo os digo Los globos de oro La antesala de los Oscar Vale Y si os digo que no somos periodistas Somos Notarios de la actualidad No, no, no De la actualidad somos Venga, sí, venga Perfecto, bravo Pues lo mezclas todo Y sale Pipi Estrada Sí, es verdad que a veces El rumor es la antesala No de la noticia Sino de la mentira Es que los dos estarían Venga, que Pipi Estrada Trabaja en fiesta Pero su corazón Sigue siendo Periodista deportivo Carlitos Sáenz Era un admirador Hacer ritmo De Fernando Alonso Pero ahora que ya Empiezan a estar Al mismo nivel Ya hay intereses Hay intereses Que chocan Esos intereses Y cuando ya hay intereses La relación se debilita A ver, que parece Que está hablando de deporte De Fórmula 1 Pues ni mucho menos Fernando está con Melissa Y piensa Y piensa Que Carlitos Sáenz Ha tenido Algo Algo No sé qué Con Melissa Y él está Con la mosca Detrás de la oreja Venga, venga Pipi, te saco yo el titular Fernando Alonso Sufre un ataque de celos De carácter retroactivo Melissa Jiménez Actual novia De Fernando Alonso Pudiera O pudiese O podría O podría O podría Que es un condicional Podría estar Con anterioridad Podría haber estado Con Carlos Sáenz Junior Siempre hablamos de Junior Junior Bueno Vamos a ver Parece que Pero este Junior Es el de José Ra O no Es el de José Ra A ver si Se deja darda Tanto la lata por la noche Ya, que me tiene frito No, pero a ver No, no Que me dice Me dice Adriana Que no hablamos De ese Junior Decíamos que estamos hablando De Carlos Sáenz Junior Del hijo Vamos, no del padre ¿No? Y Fernandito ¿Fernandito está ahí? Fernandito ¿Qué ha cenado? Que no está aquí Pero Fernando Alonso Creo que ha cenado Bocadillo de pelusa Luego está Emma García Que se lleva El globo de oro El Oscar Y todo lo que queramos Está así A la presentadora Con más empatía Ella se acuerda Del principal damnificado Que es El exnovio De Melissa Jiménez Al que supuestamente Peor parado Según decís Es al que le han dejado Por Whatsapp Que lo dejaron por Whatsapp Y luego está Pipe Estrada Que este sí que es Un poquito María Patiño Fíjate Me han dejado Pero nunca me han dejado Por Whatsapp Date tiempo Me han dejado por televisión Por televisión Claro Por la tele Claro Es que Pipe Estrada Estuvo con Terelu Y aquello Y aquello sí que fue un show Como el de Bertín Osborne Gracias por hilar Bertín Bertín aprovecha siempre Su programa Para dar rienda suelta A una sinceridad Que no es la primera vez Que le trae algún problema El problema que yo tenía Es que me gustaban todas Y entonces Claro Yo para mí Era muy difícil centrarme Me sigue pasando Muchas gracias ¿Qué dices tú? Pues ala Bertín Ya está la receta hecha Pero no Él puede seguir y seguir Me he centrado Me he centrado Alguna vez en mi vida Pero Si lo pongo en un porcentaje Es muy pequeño Es muy chico Y no me centro No me centro En eso soy muy disperso A ver Que en este programa Acumulamos más sinónimos Que en el diccionario No diga usted cuernos Diga relación abierta No diga usted infiel Diga disperso Disperso Oye disperso me gusta Yo me dispersé Pero veronolifico Que ahora no tenía necesidad De autoinculparse Así gratuitamente Tenía un poquito Porque así puedo ir Al siguiente tema Pilar Eire manifiesta Ser la primera Que abrió la caja de Pandora Del matrimonio real Pero lo importante De este audio Que os voy a poner No es lo que cuenta Sino cómo lo cuenta Escuchad la voz Que todos tenemos Bastante en nuestra cabeza Bastante reconocible De Pilar Eire Pero realmente La que empezó a decir La que dijo La que escribió La que escribió el primer libro En el que yo contaba La desgraciada vida matrimonial De Doña Sofía Y que con su marido Ya no tenía relación con igual Desde muchos años Eso fui yo Esta es Pilar Eire Esta es Pilar Eire No lo tenéis Vale Pues escuchad atentos Porque esta es La hermana de Pilar Eire Contando una anécdota maravillosa Al teléfono Con Pilar Y con Margero Lo digo Bueno Pues Pilar tenía Muchos pretendientes Cuando era jovencita Tenía muchos pretendientes Pues ella Yo no tenía Porque soy muy alta Y muy tímida Y entonces A él no paraba El teléfono de mi casa De llamar Todo el día Todo el día Chicos y chicos Y cuando Pilar Se cansaba Me pasaba el teléfono No me extraña Mira ya me aburre este Por favor Continúa tú Y entonces yo Continúa hablando con él Pero pensándose Hasta el final Que era Pilar Pues no me extraña Que pensara que era Pilar Si siempre eran gemelas De voz De chiquititas Oye ¿Nos has traído Algún momento político? No Es que no hay nada que rascar Además Cada vez hay menos políticos Y más monologuistas Oye sin faltar Que no hombre A ver Analízalo tú Edgar Es que este es el presidente Del gobierno Y candidato Del partido socialista A las elecciones generales Por eso no quieren hablar De economía Porque no saben qué decir Todo lo que se les ocurre Es baluncear En viejas recetas En definitiva Nosotros tenemos un plan Y ellos No tienen nada Nosotros tenemos a Nadia Y ellos tienen A nadie Venga A ver A ver Que igual nos habéis enterado bien Y esto los monologuistas También lo hacen ¿Verdad Edgar? Que cuando ves que la broma es buena Pues la repites El punt será este Nosotros tenemos un plan Y ellos No tienen nada Nosotros tenemos a Nadia Y ellos tienen A Nadia Muy bien Ha entrado bien ahí El chiste ese Presidente Sánchez ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Así que ustedes tienen a Nadia Y el PP a Nadie ¿Sí? Se ha gustado ahí Con el juego de palabras Alomarías Prats Un poquito Yo me gustó Yo me gustó siempre Amigo Roberto La gente se está dando cuenta De que además de alto Guapo Inteligente Tengo un gran sentido Del humor Ya y que además Yo creo que ese chiste ¿Se lo escribieron o no? No se lo escribieron Los guionistas ¿No? Que va Es de cosecha propia Soy un maestro De la improvisación De hecho Algunos y algunas En mi partido Ya me conocen Como Pedro Harlem ¿Que le llaman Pedro Harlem? Sí Algunos Aunque la mayoría De los que acuden A mis mítines Me llaman Harry Potter ¿Por qué? Porque todos salen Encantados ¿Lo pillas? Sí, sí Lo he pillado Presidente ¿Y por qué no te ríes? Bueno Ah, tú debes ser Más de humor inglés ¿Verdad? Sí Y ahora ya A que no sabes Cómo se dice en inglés ¿Dónde están? A ver Cómo se dice en inglés ¿Dónde están? ¿And están? ¿Lo pillas? Sí, sí Es que soy la monda De hecho Estoy preparándome Un monólogo Para el Club de la Comedia ¿Quieres escucharlo? Hombre Lo tiene por ahí Sí No nos lo perderíamos Por nada del mundo Gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias Lo sé Luego no echamos una fotillo Señora Que diría Bismar Bueno, bueno Me alegra ver Que hoy tenemos Un gran público Gente de la clase media Y trabajadora De este país Aunque Ahora que miro bien Ese galletado En el jersey Sobre los hombros De la segunda fila Parece de la derechita Cobarde Y viendo hacia aquí He visto a dos hombres Y uno le ha dicho a otro Oye Tu perro está gordo ¿Es de raza? A lo que Ha respondido No Es un cruce Y entonces le ha contestado Pues más bien Parece una rotonda Qué mala leche Tienen algunos ¿Verdad? Hablando de perros El otro día estuve con un amigo Fue al psicólogo Porque se cree Que es un perro Y el psicólogo Le preguntó Que desde cuándo Tenía ese problema A lo que Él respondió Que desde cachorro La gente está fatal Y si no mirada No No me tiréis de la lengua Que hoy No quiero hablar de Feijó No diré Que es más inútil Que el retrovisor De una bicicleta estática Por ejemplo No, no, no En serio Feijó Era de los que giraba El cuadrado En el Tetris Lo que mejor se le da Es criticar Lo que hace el gobierno Eso Y derogar Con una R Porque cuando una ley No le gusta No se hace Derogar Algunos ya le llaman Derogator Eso sí Luego no se atreve A retarse conmigo En duelo En un debate semanal Hijo mío Que es uno a la semana No el día Muchísimas gracias Socialistas Sois maravillosos ¡Gracias! 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 Si amanece Nos vamos El problema que yo decía Es que me gustaban todas Quietito Quietito Crisí Qué aburrido Lo que cuentas Decía lo que me daba la gana También Tenía muchos pretendientes Cuando era jovencita Claro, yo para mí Era muy difícil centrarme Paraba el teléfono de mi casa Le llamaba todo el día Todo el día Chicos y chicos y chicos Y ya os están pidiendo Rabo Este es mío, por favor Que mañana hay corrida En eso soy muy disperso Ya me aburre este Por favor, continúa tú Cómete ese Rabo Venga Sujeta el micro Todavía que no entiendo Muy bien ni cómo ha pasado Mirad, mirad Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Fíjate, me han dejado Pero nunca me han dejado Por pasado Date tiempo Tasca Mirad que curiosidades Tienen la vida Sí, la vida es pasárselo súper bien Ay, hijo mío Es gente que en algún momento Fue normal Nosotros tenemos un plan Y ellos no tienen nada Nosotros tenemos a Nadia Y ellos tienen a Nadia Que pasa algo No, no, no Pero si tú estás bien Y ustedes están bien Yo también estoy bien Muchas gracias Por estar aquí Bendiciones y buenas noches Chao, 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 chao Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio La radio Gracias por ver el video.